Con el economista Moisés Arias Quesada, candidato a la alcaldía distrital de Víctor de la Correra. Moisés, bienvenido acá a este noticiero de Distrito 12. Como está, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación, felicitándote por la cobertura que siempre manejas y deseándote siempre los éxitos a tu espacio periodístico. Moisés, uno de los temas cruciales e importantes, no solamente para la economía, sino para la vida de los pobladores de toda la región de la libertad, es el proceso de reconstrucción. Hasta el momento no se ve una decisión clara, no se ve un trabajo que permita prevenir acontecimientos similares a los que ocurrieron a inicios de este año 2017. Primero creo que es producto de la incapacidad. Incapacidad, primero en el tema regional y en el tema de las municipalidades. En el tema regional, la incapacidad de generar unidades y criterios con las municipalidades distritales y provinciales. El segundo tema, incapacidad de los gobiernos municipales de no poder querer o querer articular y dar sus planes para enfrentar este problema. Y el último tema que es importantísimo es que mientras no se haga ese tipo de coordinaciones o ese liderazgo, sencillamente cada uno tendrá su verdad. O cada uno estará enfocado en temas triviales, pero no el tema de profundidad. Y por qué te digo esto, porque el tema de la quebrada de San Ildefonso, hasta el día de hoy no tenemos nada. Simplemente el anuncio de que Bacus iba a tener la solución al problema. La verdad, yo no lo sé si se le adjudicó, no sé si está haciendo el perfil o está haciendo el expediente técnico o cuál va a ser la solución, no la conocemos. Y en el tema de Trujillo y el tema de Víctor Larco específicamente, es que Víctor Larco es la salida natural de la quebrada de León, es el río seco. Si es que no se toma la previsión en el caso, entonces viviremos en esta coyuntura de zozobra, como el día de hoy lo estamos viviendo cada verano que se acerca. Y es alarmante, porque sencillamente quienes están en la administración, los apepistas que están en la administración, no tienen una visión de futuro y tampoco una visión para darle tranquilidad a la población. Nuestra propuesta, en este momento que esta administración apepista, tanto el gobierno regional como el tema municipal de Víctor Larco, quieren hacer las pistas. Imagínate que hagan las pistas sabiendo que en marzo hay posibilidades que ven el huaico. Es plata al agua. Por lo tanto, nuestro planteamiento viene a ser que tenemos que construir todo un sistema de evacuación de aguas primero. Es el primer punto que tenemos que tener claro, porque como Víctor Larco es un plano inclinado de Trujillo hacia el mar, toda gota de agua que caiga en las partes altas terminará en Víctor Larco. Construyendo este sistema de evacuación, a la misma vez nos podemos colgar en ese mismo sistema, un sistema de drenajes que necesita Víctor Larco, porque al abrir el proyecto Chayimochi, el agua, esa agua va a venir abajo y en las partes bajas las va a inundar. Por lo tanto, Víctor Larco también tiene otro riesgo. En conclusión, primero tiene que hacerse el sistema de evacuación de aguas conjuntamente con el tema de drenajes. Tercer tema, tiene que hacerse el sistema de renovación de redes de alcantarillas. Y el cuarto tema es pavimentar todo el distrito con asfalto en caliente, sabiendo que vamos a recibir agua de todas maneras, porque las lluvias son impronosticables y este tema del problema de sangre y de Alfonso no sabemos cuándo se va a solucionar. Por lo tanto, tenemos que tener un distrito listo para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Todo está bien, planes, ideas que se pueden concretar. El problema es que no hay lo más importante, el recurso económico. No es soltado todavía por la Autoridad Nacional Cambio. Lo que pasa, ¿por qué no te sueltan la plata? ¿Por qué no existe el perfil? ¿Por qué no te dan la plata? ¿Por qué no existe proyecto? ¿Qué es lo que quieren vender las administraciones y con el gobierno regional? Solamente pistas. Solamente pistas. ¿No hay un proyecto integral? No, no existe. ¿En ninguno de los distritos? En ninguno de los distritos. Si hubiese un proyecto con un expediente técnico, ¿tú crees que el gobierno no te va a dar los recursos? No te olvides que es reconstrucción con cambio. ¿Cómo va a ser reconstrucción con cambio? Esa es la pista nada más. Claro, ¿dónde sería el cambio? ¿Dónde sería el cambio? O sea, si me voy a una pista... Por eso es que el planteamiento es mío. Ese tiene que hacerse el expediente técnico, lo que lo estamos trabajando. Yo le digo a la población, estamos trabajando en un sistema de evacuación, ya lo tenemos bosquejado, estamos trabajando la dimensión del ancho de las tuberías para evacuación de agua. Una vez que tengamos eso, el segundo paso es la renovación de redes de alcantarilla en los sectores que necesitan cambiar. Y en los que ha sido cambiado, indudablemente colocarle el asfalto en caliente. Como es el caso de California. California hay que hacer un asfalto en caliente de inmediato. No el asfalto que se ha estado engañando durante estos años. Tiene que ser un asfalto que dure en los próximos 20 años. ¿Ustedes están preparando estos proyectos cuando tú te refieres a estamos? ¿Quiere decir un grupo de profesionales? Claro, tengo un equipo de gente que está trabajando este tema. Hay arquitectos, hay ingenieros. Están calculando la cantidad de agua. Están pidiendo la información para ver el diámetro de las tuberías de evacuación que se tienen que colocar. No te olvides que en el primer tramo, cuando coloquemos la primera barrera, vendrá una ola. En el segundo tramo vendrá otra ola. Y según a función de estos cálculos que se tienen que hacer, indudablemente tendrán el diámetro de, pueden ser tubos de 40 centímetros, pueden ser tubos de 20 centímetros. Y eso está en función a la cantidad de agua que vamos a recibir. ¿Y cuando se tengan listos estos estudios, qué se van a hacer? ¿Se van a entregar a la autoridad actual? ¿Se van a poner en conocimiento? Nosotros lo vamos a presentar en la campaña política y vamos a alcanzar una copia a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco y al Gobierno Regional como una contribución. Porque no es el tema de una candidatura, sino es el tema del progreso de nuestro pueblo. Víctor Larco, ahí están nuestros hijos, están nuestras familias, están nuestros padres, está nuestra inversión, está nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que nosotros tener una política de prevención con futuro. No la prevención de hacer pistas nada más porque se está finalizando una gestión apepista y que sencillamente están buscando el negocio. Aquí no se trata el negocio. Es dejar viable, con tranquilidad y con seguridad la vida, la propiedad privada de todos los vecinos, que su casa es una inversión de toda una vida, y general inversión. Yo le pregunto a la gente, ¿vendría a invertir usted en la Avenida Larco o en la Juan Pablo si sabe que en marzo se viene el Huayco? No haría usted nada por ese sector. Y no se trata de eso, se trata de fomentar la inversión, pero para eso necesitamos darle la seguridad del caso. Muchas gracias, Moisés.